Amigos, así hemos llegado a la segunda catarata, llamado Rosaspampa. Esta catarata tiene aproximadamente 10 metros de altura. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro videoblog. Y una vez más, explorando en el Valle del Mantaro. Y en esta oportunidad vamos a explorar, conocer a tres hermosas cataratas alrededor de la ciudad de Huancayo. Con increíbles caídas de agua similar al de Huancaya. Para llegar a estas cataratas hay varias opciones. Después de esta vamos a contarlo. Ahora vamos a tomar un transporte público que nos llevará cerca a estas cataratas. Así es amigos, me encuentro en el centro de Huancayo. En donde vamos a tomar un microbus o transporte público. Me encuentro cerca al centro de Huancayo o cerca a un centro comercial. En donde vamos a abordar un microbus o transporte público. Así es amigos, hemos abordado un microbus desde la avenida Giraldes y Huancas. Y hemos llegado en menos de 10 minutos hasta este paradero. Esta empresa o compañía de microbuses se llama E-Transol. Pues ya nos encontramos en las alturas. Ya vamos caminando como 10 minutos. Otro dato muy importante amigos. Desde el último paradero de la empresa E-Transol. Hay una carretera, un camino para que puedas llegar a formaciones geológicas de Torre-Torre. Este sitio atractivo famoso en Huancayo. Podemos ver que está por acá el Torre-Torre. Está por allá. Y podemos ver una vista de la ciudad de Huancayo. Para llegar a este sector, a este lugar, hay varias opciones. En carro particular, hay colectivos, hay combis y el famoso E-Transol. Y en donde puedes ascender una caminata hacia la primera catarata. Amigos, seguramente están preguntando por qué en esta ocasión estoy haciendo una caminata tan temprano. Es porque muchas personas nos comentaron que en este lugar abundan personas de mala onda. Y me decidí venir solo a hacer la caminata, a estas cataratas. Y también para comprobar con los pobladores si son verdad que en este lugar hay personas de mala onda. Esto es verdad amigos. Así que piensan venir a este lugar. Tienen que hacer en grupo de 5, 6, 7 personas. Así que vienen solo o con pareja de 3 personas. Probablemente que sean asaltados. En este trayecto podemos encontrar dos caminos. Uno que es para los carros y el otro para los visitantes. Yo voy a hacer este trayecto por el camino para los visitantes. Y probablemente pueda encontrar personas de mala onda en la carretera. Amigos, ya hemos llegado al río Chilca. Si pueden escuchar el sonido. Y ahora vamos a tomar otro camino. Vamos a descender hacia la carretera para ver la primera catarata. Este camino va de frente a la segunda catarata. Nosotros vamos a descender pequeño camino hacia la carretera. Amigos, así hemos llegado a la primera catarata. Esta primera catarata o cascada tiene un nombre. Es la catarata de Chacahuayo. Así es amigos, vamos a ver, vamos a conocer. Vamos a acercar a esta catarata para disfrutar de sus caídas de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, hemos hecho una caminata con una duración de 30 minutos. Desde el último paradero del microbus hacia esta primera catarata. También hay otro camino desde la avenida de Ocupilla hacia esta catarata a orillas del río Chilca. Este trayecto es aproximadamente de una hora a más. Así es amigos, lo recomendable es hacer esta aventura, este caminata por el sector de Cerrito. Y ahora vamos a ascender otra caminata hacia la segunda catarata. Amigos, hemos llegado a dos caminos. En donde este camino, parte derecha, se va a un poblado llamado Canchiscancha. Y este camino, a mi mano izquierda, se va a la segunda catarata. Así es amigos, cuando vengan a estas cataratas, a estas cascadas, tengan más detalles. Para que puedan llegar sin problemas. Así es amigos, este camino se va por este poblado llamado Canquiscancha. En este poblado, crían animales como ovejas, carneros y muchos más. Amigos, así hemos llegado a la segunda catarata. Llamado Rosaspampa. Esta catarata tiene aproximadamente 10 metros de altura. El trayecto nos tomó unos 20 minutos desde la primera catarata. Para poder ver de cerca la caída del agua es un poco complicado. El ingreso tengan con mucho cuidado porque las piedras están recontra resbaladosos. Este agua es para el consumo humano, como para el distrito de Chilca, algunos como de Boncayo. Y durante el trayecto hemos visto algunos pequeños reservorios. Ahora vamos a buscar un camino que nos lleve a la tercera catarata. Y trataremos de buscar este camino que va hacia la catarata 3. ¡Suscríbete! 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 amigos así hemos llegado a la tercera catarata esta catarata denominada como piscana o tanquis cancha esta tercera catarata se encuentra en un trayecto de 30 minutos a más porque el camino es peligroso así es amigos no les recomiendo esta tercera catarata porque tenemos que cruzar el río muchas veces subir bajar hay muchísimas piedras revalosas así que si es que piensan visitar a la tercera con muchísimo muchísimo cuidado si es posible lleven buenas zapatillas como para barro agua para subida para bajar en general los tres cascadas lo conocen las cataratas del progreso estas tres cataratas pertenecen a la comunidad campesina de ocopilla este comunidad pertenece al distrito de chilca en la provincia de huancayo ahora nos encontramos en la parte más alta cerca a esta carretera se encuentra la tercera catarata y posiblemente hay más cataratas hacia las alturas pero ya no se puede hacer la caminata porque no hay camino está completamente cerrado dicho esto amigos nos vamos a un mirador de la ciudad de huancayo amigos ahora me encuentro en las alturas donde podemos apreciar el valle del mantaro la ciudad huancayo y sus distritos este trayecto hemos hecho desde la tercera catarata esta vista es espectacular para los amantes de la naturaleza para los amantes de la fotografía desde este lugar podemos tomar unas fotos unas cuantas imágenes y de esta manera hemos llegado al final de esta aventura explorando las hermosas cataratas cerca a la ciudad de huancayo se preguntó por qué llevo completamente ropa de color verde tengo la respuesta llevo una gorra para los radios solares para el sol estos son algunos truquillos que nos sirve bastante en lo que llevo esta ropa de color verde completamente todo es para camuflar me dentro del bosque dentro de la jungla tal vez pasen por ahí cerca a las cataratas así personas de mala onda amigos esta vista panorámica es impresionante de la ciudad de huancayo del valle del mantaro desde aquí podemos ver muchos distritos que pertenece a la provincia de huancayo exactamente este lugar no lo tengo en cuenta la verdad no sé cómo se llama estas alturas en nuestros próximos aventuras tenemos otra caminata por paleán alto que se encuentra por allá hay pequeñas cataratas hay minas hay miradores de la ciudad de huancayo y de esta manera hemos llegado al final de este vídeo blog de esta aventura y si te gustó dale like comparte con todos tus amigos para que puedan ver para que puedan aprender nuevas cositas de cómo llegar a estas cataratas otro punto amigos ya que nos encontramos en la quincena del mes de abril es una buena temporada para los visitantes a estas cataratas no sólo cataratas a muchísimos lugares que se encuentra en el departamento de junín en huancayo más que nada toda la sierra peruana en este tiempo de mes de abril ya pasó la lluvia ya no hay más lluvia así que vamos a disfrutar el sol y también buena época para visitar estos meses estos días a la catarata porque ya se va bajando el caudal del río así es amigos lo más importante para estas aventuras un sombrero una gorra bloqueadores gafas para sol bastante agua y muchos más y si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cuando suba un nuevo vídeo blog te avise automáticamente si vienen muchísimos más contenidos como ésta y nos vemos en los próximos aventuras y 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